Este es yo Tu es tu El é tan nit cara linda El é tan sexy nash se praparasar El é tan pura divina El é de un otro nivel J'ai tu tan incrível El atentud na lugar Puta paixona sox y olhar El é tan pura divina Danza, mami Él es tan lindo, el cuerpo de un criollo Él es tan dulce, parece bomba latina Él es tan sensual, fuera de normal Él te puta, esquece todo Su frente puta, fica mudo Él es más un baby Cada vez mesmo sensação que Él es más un sexy Cada vez mesmo atração que I wanna love you I wanna kiss you I wanna touch you Come closer De qualquer maneira, um tem que concher Estou a ti Estou de bom momento para convidar a dançar Mami De qualquer maneira, um tem que concher Won't I create So sexy, so sexy, baby So sexy, baby So sexy, so sexy, so sexy, baby Boat en tira-tira-tira-tira-tira